Lo intangible que está alrededor de todo este proyecto y todo lo que lo vamos nosotros nutriendo con nuestra identidad del 1825, por supuesto, pero del 2023, del 2024 y del 2025 y todos esos mitos. Después saludar y felicitar al equipo de obras y de arquitectura, al arquitecto Facundo Urbán y al arquitecto Ana Patorini, en particular al arquitecto Facundo Urbán, y lo nombro con el título porque van a tener la suerte, ¿no verdad Ana? de poder estar trabajando y darle una impronta a la gestión de la dirección de obra asociada al urbanismo, asociada a la puesta en valor de todo lo que tenemos para mostrar, estoy metiéndome ya en temas técnicos con tanto arquitecto acá, me siento un poco intimidado, pero destacar el sacrificio y el cariño. Este proyecto va con mucho cariño, con mucho afecto. Este y todo lo que nos vamos preparando hacia el 2025, por sobre todo. Tenemos la tranquilidad de que estamos asesorados y guiados a partir de este convenio de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, con una mirada floridense además. Tenemos también la tranquilidad de recibir un esquema administrativo que nos dé las garantías a todos, es un concurso donde luego se va a presentar la posibilidad de que ya haya un proyecto ejecutivo, como bien decía Facundo, y que además sea realizable y con incluso un compromiso de construcción y ejecución que a nosotros nos posibilita tener la tranquilidad y la garantía de que es viable, que es posible, que lo vamos a tocar y a sentir.